Atención a esta noticia que dice que Begoña Gómez no quiere que testifique el vicerrector de la Universidad Complutense que supervisó su cátedra. Atención, es que esto es de aurora boreal, es que estos dos vicerrectores son los testigos clave. Señora Montero, explíquenos por qué doña Rasputina no quiere que estos dos vicerrectores testifiquen. Porque claro, si te cuentan la verdad y solamente toda la verdad, se cae con todo el equipo Begoña Gómez. Porque es la gran clave de este caso que lo hemos apuntado aquí desde hace semanas ya, como saben las personas que nos están viendo. Voy a contestarte esto pero voy a coger un pequeño inciso también de la declaración de Luis porque es muy importante. Está todo interrelacionado. Exactamente, está todo interrelacionado porque yo creo que esto no ha pasado nunca en España. O sea, no hay ningún precedente previo que alguien haya usado este privilegio para entrar por la cloaca del juzgado. Para ahora no interrogan a los vicerrectores. Ahora que no me graben, ahora estoy sentada, no estoy de pie. O sea, esto, aparte que también, igual que la jueza del Cana emite este comunicado o esta resolución, perdón, puede decir, bueno, pero el equipo de prensa de los juzgados de Plaza Castilla va a hacer el trabajo para la prensa. Notas de prensa, fotos, comunicaciones, porque eso también es legal. O sea, no nos deja ningún resquicio, que no suba la prensa, que no tenga la foto ni la información, pero tampoco le damos la alternativa. La prensa va a tener a tiempo real un comunicado con lo que ha pasado en el Juga 41. Porque la prensa de otros tribunales, TSJ, Tribunal Supremo, lo sabemos todos, emiten esos comunicados y la prensa nos nutrimos también de esto de toda la vida. Por otra parte, el ex vicerrector Duario entiendo que es mucho más clave toda su declaración que la actual. También porque, claro, a él le está tocando vivir todo esto y entiendo que se estarán ilustrando con expedientes, con sus propios abogados, sus propios asesores jurídicos y, además, estamos hablando de micrófono cerrado antes. ¿Qué pasó con los filtros de la Complutense? ¿Qué pasó con el Consejo de Gobierno de la Complutense? ¿Qué pasó con un equipo de control de estudios regular que supervisa todo lo que está pasando en la Complutense? Con cátedras, en fin, con todo lo que ocurre en la Universidad Complutense. Entonces, mañana ellos tienen las grandes respuestas que estamos buscando en la sociedad española. Y esto lo sabemos todos. Es decir, y el abogado de Begoña lo sabe. Y luego hay otra cosa. La instrucción la dirige el magistrado del juega 41, no el abogado de Begoña Gómez, que no es quien para decirle lo que tiene que hacer el juez, a quien quiere citar como testigo y a quien su señoría tiene que identificar para llegar al fondo de esta causa. O sea, no se puede dirigir a un juez en este país diciéndole quién puede o no ir a testificar. Eso lo decide el juez y ya está. Bien, yo creo que la foto, quieran o no quieran, va a estar. Quizás no esté en tiempo real, porque no se consiga o no lo sé, pero creo que se ha solicitado que no haya vídeo. O sea, que haya voz, pero que no haya vídeo en la declaración. En la otra ocasión, creo recordar que el juez peinado dijo que se tenía que grabar, allí estaba Begoña. Y si no se consigue la foto a primera hora, se conseguirá cuando sea pública la declaración, que yo creo que no va a declarar. O sea, eso yo creo que va a ser así. Y coincido con María. ¿Quién es el abogado defensor para decirle al juez a quién tiene que llamar como testigo? Si lo que se está investigando va más allá de lo que se considera por parte del juez, eso lo tiene que decidir el juez. Pero bueno, esta va a ser la dinámica que va a tener el abogado defensor, que por cierto es un abogado competente, muy competente, que conoce muy bien la administración. Y yo creo que va a utilizar todos sus conocimientos para intentar blindar a la señora Gómez, que por cierto ha sido muy atrevida porque ha llegado a realizar usurpación de funciones, que está penado, está recogido en el Código Penal, me parece que es el artículo 166. O sea, ha ido firmando cosas, no solamente cartas de recomendación, es que ha ido firmando contratos, ha ido contratando, ha ido firmando conformidades. O sea, hay un montón de elementos que la dejan en una situación muy compleja. Yo me puedo imaginar que la preparación que haya tenido o esté teniendo Begoña Gómez con su abogado defensor debe ser muy dura, porque yo creo que la deben estar regañando mucho. Porque a nadie en su sano juicio, en el ámbito administrativo, se le ocurre ir firmando documentos. Estos documentos que tienen que estar cargados de competencias, de procedimientos. Y vuelvo a repetir, el hecho de que eso haya ocurrido durante un periodo largo de tiempo, esto lo que va a hacer es poner muy nerviosos a ciertos funcionarios. En este caso las declaraciones de los vicerectores son fundamentales. Y tienen que estar muy preocupados porque es posible que mañana, después de la declaración, entren como testigos y acaben siendo imputados. Entonces yo creo que la situación ahora es muy difícil y yo creo que el procedimiento dilatorio que va a tener el abogado defensor de Begoña Gómez va a ser el pan nuestro de cada día. O sea, va a intentar por todos los medios que ya no declare, intentar dilatar el procedimiento, que se pierda en alguno de los puntos procedimentales para luego poder alegar indefensión, bueno, todas estas pequeñolas que tienen los letrados. Y bueno, pues ahí van a tener que hacer las acusaciones populares porque no va a haber ninguna acusación por parte de la Fiscalía. Esa es otra de las irregularidades. La Fiscalía funciona como abogado defensor en este momento de Begoña Gómez. Y yo creo que vosotros, las acusaciones populares, yo creo que sois las que vais a tener que dar el do de pecho.